A bucheos a dirigentes de Ciudadanos en la celebración del orgullo de este fin de semana en Madrid. El ministro Grande Marlaska aseguraba por la mañana que no se puede dar combustible a la extrema derecha, refiriéndose a Vox ni tampoco pactar con ellos. Una polémica que paralizó por unos minutos el orgullo, una fiesta que además deja toneladas de basura en las calles. El desfile del orgullo LGTBI que congregó a unas 400.000 personas vuelve a ser una celebración con más sombras que luces. La marcha dice reivindicar los derechos y las libertades del colectivo. Sin embargo, cada año se constata la profunda ideologización del evento. Sin ir más lejos, las entidades organizadoras, COGAM y FE LGTBI, vetaron a partidos como PP, Ciudadanos y Vox. De hecho, este era el objetivo del desfile para una de las organizadoras. Necesitamos parar a la ultraderecha que ha entrado en las instituciones. Y por eso, cuando lleguemos a Cibeles, no nos colocaremos como tradicionalmente hemos hecho, sino que nos estaremos de frente al ayuntamiento, como el muro de contención. La exclusión de partidos no afines ideológicamente no se quedó en un simple veto. Ciudadanos decidió participar en la marcha y los manifestantes no dudaron en agredirles, insultarles y echarles. ¡Mamadir será la tumba del fascismo! Sorprendentemente, el escrache a Ciudadanos no fue condenado por la izquierda. Para más, Inri fue justificado por el ministro del Interior. Pactar con quien de una forma descarada, yo voy a decir incluso obscena, trata de limitar derechos humanos, derechos LGTBI, si alguien entiende que eso no tiene que tener una consecuencia en un sentido o en otro. El Partido Popular y Ciudadanos tienen muy claro quién es el culpable de la violencia y piden dimisiones. Dimita, porque es usted un irresponsable. Ha puesto la diana en Ciudadanos, en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos, para que vengan luego cuatro radicales a tirarnos botellas. La violencia no solo afectó a Ciudadanos, también a los policías que se encargaron de escoltarles al salir de la manifestación. El sindicato Unión Federal de Policías ha denunciado la agresión a seis agentes. ¡Police! ¡No se han ligado! ¡Police! ¡No se han ligado! La violencia no ha sido lo único que nos ha dejado el orgullo. También ha dejado esto. Toneladas de basura en plena calle. El barrio de Chueca, como muchos otros lugares, amaneció repleto de porquería, lo cual ha despertado a la indignación de los vecinos, que ya no solo tienen que aguantar el ruido, sino también las vomitonas, los orines, excrementos e inmundicias de otra índole. A todo esto hay que sumarle el gran gasto de caudales públicos que supone la celebración del orgullo. La diputada de Vox ya criticaba el pasado viernes que se destinaran 14.900 euros públicos para la compra de preservativos para el orgullo, pues considera que el dinero público no está para costear las relaciones sexuales. También es reseñable que las entidades organizadoras viven a base de subvenciones estatales superiores al millón de euros. Por ejemplo, dos tercios de la financiación de Kogan proviene de las arcas públicas.